En el Gran Fan también tenemos espacio para los deportistas, es por esto que hoy tenemos a Michael Jordan, quien nace en Brooklyn el 17 de febrero de 1963, apodado Eric. Asistió al Instituto Emsley Eilani, donde debido a sus impresionantes condiciones atléticas, jugó al baloncesto, béisbol y fútbol americano. Sin embargo, fue apartado del equipo de baloncesto en su segundo año porque para su altura, 1,80 metros, estaba supuestamente subdesarrollado. Este exjugador profesional de baloncesto estadounidense ganó seis torneos con los Bulls de Chicago, con un promedio de 30 puntos por partido en toda su carrera, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, nombrado en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones. En el defensivo nueve veces, líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada. En 1983 aparece en la portada de la revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones. Todo un récord. Además, en 1991 fue nombrado deportista del año y mejor atleta del siglo XX por ESPN y segundo tras Baby Root por Associated Press. En la segunda temporada, Jordan se ve obligado a retirarse debido a una lesión en el pie. En la actualidad es el propietario de los Charlotte Bobcats, franquicia de la NBA. Está considerado por la mayoría de los aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en 2003, tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999. Michael Jordan hace parte del gran fan por su gran carrera y la multitud de fanáticos que lo siguen aún después de haberse retirado.